les había enseñado a mí all my que me encanta el anime pero bueno el día de hoy no vengo para platicarles acerca de eso el día de hoy les traigo un libro buenísimo que es hoy no lo traigo físico porque lo leí en mi kindle pero pero está increíble y les voy a contar por qué yo he estado por pasando por un momento difícil donde está como en transiciones de camino y no sabía qué quería hacer no sabía realmente si estaba en el área o trabajo que me encantaba o me gustaba y me puse a buscar cómo puedo encontrar ese trabajo donde pueda o esa área donde pueda dar mi mejor trabajo sentirme bien contribuir aprender y dar grandes resultados no y fue así como llegué a este libro resulta que este libro es de los mejores que hay para la gente que está buscando trabajo si es que eres tú pues puede ser una increíble opción este libro se usa muchísimo en psicología ocupacional por ejemplo terapia ocupacional no sé cómo se llame para ayudar a que las personas encuentren el lugar que pueda usar sus fortalezas de la mejor manera que también los haga felices y generalmente si estamos en un lugar donde somos buenos podemos utilizar nuestras fortalezas podemos hacer gran trabajo pues nos relacionamos mejor con la persona damos mejores resultados somos más felices y todo brilla más bonito así que este libro es precioso se llama richard bols bolis boyes no sé cómo se llama el autor pero está increíble básicamente se trata de hacer una introspección para saber quién eres hacia dónde quieres ir dónde puedes usar tus habilidades cuáles son y viene en forma de un pétalo les voy a enseñar el mío que yo lo terminé aquí está súper como podemos ver aquí son siete pétalos o ocho creo que el último no lo apunté bien ahí no según yo son siete pétalos nada más que puse uno de más en donde cada uno va a representar un aspecto de tu trabajo ideal y si algo me ha dado cuenta es que cuando planeamos o visualizamos o pero comenzamos con el final en mente es decir tenemos un objetivo al que queremos llegar es mucho más fácil que lo alcancemos que si caminamos a la deriva a ver dónde cae el mundo lo que me llegue y me caiga y demás así que esto se trata cada uno de estos pétalos va a tener ciertos ejercicios que vas a tener que hacer esto realmente si es dedicarle tiempo no es como que te lo puedes echar en un día o dos yo creo que si te vas a tratar varias semanas yo me tardé en lo personal creo que tres semanas cuatro semanas más o menos dedicándole tiempo a veces no diario pero si una horita y demás me gustó ser un poquito meticuloso porque sabía que teniendo claro realmente quién quería ser o con quién quería llegar a poder trabajar me ayudaría mucho así que les voy a contar un poquito sobre los pétalos el primer pétalo es cuál es tu lugar favorito de gente ambiente social favorito perdónenme esto está muy bonito o sea que te gustaría ver en esas personas que trabajen contigo energéticas que sean alegres que sean felices que sean trabajadoras que sean creativas no lo sé por ejemplo les voy a dar un ejemplo de las mías honesto optimista constructivo que sean que busquen excelencia que sean responsables que sean divertidos esa es una de las cosas que hago pero ya sabiendo con qué personas me quiero relacionar pues es muy fácil que las pueda identificar cuando el segundo son las condiciones óptimas donde quieres trabajar es decir cómo se va a ver tu espacio de trabajo no qué quieres que sea pues bueno tal vez que sea al aire libre que haya muchas personas que dejen entrar a mi perro que pueda comer ahí no sé tu imaginación es el límite pero viendo esto claro ya ven ahí cómo se va construyendo el lego poco a poquito eso es súper bonito después se trata de encontrar tus habilidades favoritas que es lo que más te gusta hacer tiene un ejercicio muy bonito donde vas contando historias y vas sacando habilidades de ahí que te va a ayudar a tener claro eso pero por qué es esto tan importante porque una vez que sabes cuáles son tus habilidades favoritas tal vez pueda tener algo que ver con las que mejor haces y también si te gustan es porque quieres hacerlas supongo así que teniendo eso claro te puede ayudar a que te enfoques a buscar áreas donde te ayude a explotar esas habilidades después tenemos el pétalo número cuatro que básicamente yo lo puse como el centro no sé si es el centro creo que sí es el centro también para ellos para estos muchachos headhunters que te ayudan es que tienes que tener una filosofía o un principio que rija todo lo demás no qué es eso que te inspira para que estés en ese trabajo porque generalmente hay un por qué haces las cosas no no sólo haces tenis porque te gusta hacer tenis tal vez crecen inspirar a que las personas saquen lo mejor de sí a través del ejercicio o algo así como nike saben eso está bonito les voy a contar el mío porque me gusta yo creo que me conozcan más no porque estoy orgulloso de ello sacar lo mejor de las personas mientras yo exploro crezco y aprendo hacer lo mejor para inspirar a que la gente siga aprendiendo y lo veo porque realmente hago esto porque me gusta saben me gusta mejorar crecer aprender volverme más inteligente o menos wey o más fuerte más poderoso y sé que dice que lo mejor es hablar con acciones no con palabras eso es lo que quiero hacer seguir explorando creciendo divirtiéndome y lo quiero hacer en un trabajo que permita así que tal vez te encuentres el tuyo puede ser muy diferente al mío tal vez parecido pero ahí está en el centro y te va a ayudar a que todo se conecte después tenemos el quinto pétalo que es cuáles son tus intereses favoritos no puede haber actividades que te encante hacer que tal vez no te has dado cuenta y puedes monetizar las o explotar las o hacerlas tu negocio o conectarlas de alguna manera tal vez te gusta leer puedes empezar un book club tal vez eres buenísimo arreglando computadoras y puedes empezar un negocio alrededor de eso y a veces lo perdemos de vista porque se nos hace algo tan natural que lo olvidamos pero yo creo que todos nosotros tenemos hobbies o intereses que les hemos dedicado tiempo y cuando nos gusta algo pues vamos mejorando tal vez parece muy natural pero ahí está y para ti tú se lo puedes transmitir tal vez a alguien más o al mundo y ahí está no no entiendo mi última letra salario y responsabilidades que quieres tener no que te gusta que te dé tu trabajo qué posición quieres tener también quieres trabajar para ti te gusta trabajar para alguien más no todos estamos hechos de la manera y qué rango de salario te gustaría tener porque siempre debemos tener ese rango no sólo para encontrar un trabajo que nos lo puede ofrecer sino saber cuánto estamos dispuestos a aceptar cuánto es lo que queremos tomar o tal vez sacrificar un poquito o tener el cambio no me gusta decir sacrificar porque lo elegimos pero saber con qué número podemos jugar no está muy bonito te tienes que hacer un ejercicio de presupuesto y demás dedicarle tiempo pero eso te da mucha claridad realmente creo que cuando estamos confundidos o perdidos es porque nos falta claridad y para tener confianza necesitamos tener obviamente bien qué es lo que queremos hacia dónde queremos ir y esto te lo puede dar por ejemplo yo no les voy a decir mi rango de dinero porque no me siento como diciéndoles eso no me siento cómodo que un trabajo me estimule intelectualmente tenga retos tenga aventura tenga una oportunidad para ser creativo y tenga una oportunidad para ayudar a las demás y creo que es muy importante además cuando las ayuda a las demás también me siento muy bien y ellas me ayudan a mí entonces no sé si estoy siendo muy muy selfish aquí pero no me importa y al final tenemos la geografía en qué lugar te gustaría vivir trabajar lo que sea yo creo que es súper importante porque tiene mucho que ver con nuestra felicidad tal vez estás en un clima que te choca y siempre te afecta y llueve y no puedes llegar el tráfico crónicamente te afecta muchísimo entonces saber eso bien definido también nos ayuda a aceptar oportunidades que vayan cuando te las ofrezcan y tener claro en qué lugar quieres es un lugar seguro que tal vez no te importa tanto la seguridad que yo creo que a todos los estoy generalizando oh mal error que qué tipo de personas van a vivir ahí qué tipo de cosas hay para hacer es una ciudad es una playa saben ese tipo de cosas me refiero y ahí tenemos nuestros siete pétalos pero ahora se dan cuenta más o menos de tal vez no se los puedo explicar de la gran manera pero cuando yo terminé sentí un gran sentido como de claridad de confianza y seguridad porque sabía las cosas que podía ofrecerle al mundo saben yo creo que es algo también muy importante que lo dice el libro generalmente llegamos a un trabajo buscando como demasiado de necesidad o de escasez de ay yo necesito 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 y esta persona casi casi es un dios que me va a dar un trabajo pero realmente hay que verlo como una negociación en donde los dos tenemos algo que ofrecer y queremos ser partners entonces vamos a ver si hay un match entre nosotros para poder trabajar y si no se da pues así pasa teniendo claro realmente que quieres puedes ver a esa persona esa compañía que te ayuda a tener tu mejor expresión de ti mismo así que tienes mucho poder y si te das cuenta de estos ejercicios me estoy seguro que vas a encontrar cosas que tienes mucho que ofrecer no sólo al mundo sino esas personas que te digan no tengo lugar además siempre van a o sea si Einstein llega y le dice a Apple oigan quiero trabajar aquí muchachos ay no pues no tenemos lugar señor Einstein perdón yo creo que claro que lo van a aceptar no y siempre va a pasar así si llega una persona que nos puede ayudar muchísimo que puede contribuir mucho al equipo que puede dar resultados yo creo que siempre va a ser bienvenida y eso no siempre va a estar en LinkedIn o de lugares más obvias pero tú puedes encontrar a esas personas clave mandarles un mensaje tener proactividad y decirles que les puedes ayudar muchísimo con todos los miedos necesidades o problemas que tengan y siempre dar lo mejor de ti para eso también pueden ver un vídeo aquí que acabo de hacer hace poquito creo sí de cómo vender mejor cómo somos todos venderos el día de hoy y Daniel Pink lo da de una manera excelente si quieren saber más ahí está el vídeo pero básicamente muchachos yo creo que este libro les puede servir muchísimo está muy bueno para todos aquellos que están buscando trabajo que simplemente están confundidos tal vez encontrando carrera o que quieren hacer más en el mundo tranquilos yo creo que siempre estamos cambiando pero haciendo estos ejercicios de manera constante podemos ayudarnos nosotros y ayudar al mundo también así que espero que les guste este vídeo mucho recuerden darle un sub al canal si les gustan estos vídeos si les gusta compartir un poquito de su tiempo conmigo estoy agradecido les mando un abrazote que tengan excelente día Lexo Hai Lexo Lexo Lex Aztro Lexx about relaxx Lexx out xx outHEez Lexxx Lexx out 해�x Werexxx out seats xx Hillx outretoxенx hasx solutions u push homogeneousx out tauxExx